Todo vuelve a ser posible, el gran invierno puede retrasar ese. Hoy la Iglesia contempla este pasaje maravilloso del Camino de Maús. Ese pasaje que nos habla de algo que aconteció, pero que sigue aconteciendo en nuestro tiempo. Cuando Jesús se hace compañero de camino, Jesús que se interesa por lo que acontece, por lo que va viniendo la gente, vemos como los discípulos desesperanzados vuelven a su aldea. Muere Jesús y se dispersan, unos quedan allí en Jerusalén, pero otros, como los de Maús, regresan a su aldea para continuar la vida de antes, solo que ya no podrían vivir como antes, después de que se han encontrado con Jesús. Por eso su desesperanza y su dolor y su tristeza en el corazón. Pero Jesús se hace compañero de camino y después de explicarle las Escrituras, parte el pan con ellos. Ese partir el pan, ese celebrar la Eucaristía, es un don insigne, un don grandioso que Él nos hace a todos nosotros, porque podemos seguir día tras día compartiendo esa fracción del pan, esa oración, ese encuentro con Él y con los demás. Hermanos, caminemos con Jesús. Celebremos la Eucaristía hoy con mucha conciencia, sabiendo que Él, el Maestro y el Señor, el Resucitado, sigue vivo y está con nosotros y hace el camino con nosotros. Sintámonos seguros, apoyémonos en Él, oremos juntos y como hermanos, construyamos este pequeño reino que Él nos ha confiado. Señor, gracias por tu resurrección, por tu infinito amor. Señor, bendícenos hoy con la fuerza necesaria para hacer lo que nos corresponde, hacerlo bien y sobre todo, ayudados por ti. Tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. La primavera ha estallado.